No es que yo me las lleve de peleonero o de polémico, pero este tema me fascina porque yo estudié desde hace tiempo el problema del número pi de acuerdo a los escritores bíblicos. No existe el número pi, sino existe una aproximación a ese número, que es el número 3, es 3 veces el diámetro. Pero recordemos que en la creación Dios decide asignarle a la luna y el sol el valor de marcadores de tiempo. Entonces, aquí viene una profunda contradicción. Si el sol se detuvo, el tiempo se tuvo que haber detenido. Y esto no lo toman ellos en cuenta, porque el marcador del tiempo es el sol. En el libro de Howe se expresa admirablemente no sólo cómo se conocían con exactitud científica ciertos fenómenos de la naturaleza en aquel tiempo, sino que incluso se conocía el concepto de gravedad. En el libro de Howe, en el capítulo 26 y versículo 7 en adelante, dice lo siguiente. Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Él encierra el agua en las nubes sin que las nubes revienten con el peso. Dios oscurece la cara de la luna cubriéndola con una nube. Ha puesto el horizonte del mar como límite entre la luz y las tinieblas. Algunas versiones, en algunas traducciones de la Biblia más bien, se menciona al profeta Isaías cuando poéticamente menciona que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, de acuerdo a algunas de estas traducciones. Pero en otras traducciones, así como esta, dice Dios se sienta sobre la bóveda de la tierra, refiriéndose a la bóveda que está arriba de la tierra. La verdad es que esto no deja muchas respuestas. En primer lugar, ¿cómo es que si la tierra es plana? Y cuando lo ves y la Biblia tampoco dice que es plana. Tampoco dice que es un círculo. ¿Cómo es posible que si la tierra es plana porque el sol y la luna son esteras y los demás planetas son estéricos? Tampoco explica cuál es el tamaño de la tierra, cuál es el tamaño del sol con respecto a la tierra y cuál es el tamaño de la luna con respecto a la tierra. Obviamente esas cosas no están en la Biblia, aunque la Biblia sea un libro exacto, esas cosas no se podían expresar ahí porque en primer lugar no interesa. También el caso de los eclipses lunares, ¿cómo explica la tierra plana? El sol está dando vueltas en algunos modelos de expresión. Entonces se alumbra algo debajo y luego proyecta la sombra de la tierra sobre la luna. ¿A qué distancia está el sol? La Biblia habla de muchas cosas, pero no entra en detalles sobre estas cosas, por ejemplo la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Estas cosas tuvieron que estudiar y demostrar explícitamente, pero la Biblia simplemente abre y pone en el tapete, en el círculo de discusión de estos temas, pero no profundiza en ellos como métodos científicos, porque existía una sabiduría práctica que el científico como lo hemos salido luego, pero era una filosofía con un conocimiento empírico basado en la experiencia social, no en la comparación de datos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.